La segunda pareja salvada esta noche que se mete entre las 20 mejores del Bailando es la pareja de... Cintia Fernández Gabo Santibana ¡Sí! Cintia Fernández Gabo Santibana ¡Adentro! Muy bueno Se ubicaron los pendejos No, no hubo una sola falla, estuvieron impresionantes de disfrute En los nexos entre trucos, los vuelos, fue un placer verlos No estuvieron jugando en la placita, salió todo brutal Y recuperamos al del subte, que yo creía que estaba con pánico y ataque internado Pobrecito mi amor, el rato que lo hemos hecho vivir Extraordinario, felicitaciones chicos Se ubicaron pendejos Se ubicaron pendejos Gracias, fue re loco que fue justo hoy en el año de Gustavo Y la verdad es que lo sentimos, hoy lo sentimos Y sentimos que salió realmente bien, gracias Felicitaciones, gracias Gabo Gracias, gracias Muy buenas, gracias Brian también Señores, Cintia Fernández Gabo Santibana